Dice, llego a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! Había subido la marea y construía paella. ¡Jesús! Y la encontré porque se estaba, me montaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Jesús! 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 ¡Ay, que se va a hacer que se va ahora con los dos sacos de arroz! ¡Jesús! 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 Gracias por ver el video